El expediente 3216-2021 es la modificación del presupuesto del 2021 mediante concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Es la aprobación inicial y les quería comentar a los señores concejales que la propuesta incluye la compensación al contrato de gestión de servicios, tal y como viene de la Comisión de Hacienda, como ese contrato ha sido, como esa prestación ha sido retirada del punto número 9, aunque esté incluida y se incorpore o se apruebe, esta partida nunca podría ejecutarse, es consultado a los servicios jurídicos, hasta que no sea aprobada, en su caso, el punto anterior que ha sido retirado. Así que la propuesta se trae, se vota como está, teniendo en cuenta esa cuestión. Y si el tema, en el otro caso, no hubiera apoyo para aprobarlo, no se podría ejecutar esta partida y ese dinero se incorporaría a otro gasto. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, nuestros servicios jurídicos estarán aquí. Pues, si no hay dudas, pasamos a presentar la propuesta por parte de la concejala de Hacienda. Bueno, pues buenos días. Hoy traemos la modificación de presupuesto con cargo al remanente de la liquidación del año 2020, donde se arroja un remanente de 16 millones de euros, que suponen al final unos ahorros que durante muchísimos años los ayuntamientos nos hemos visto obligados a acumular, precisamente para situaciones como estas, donde son necesarios a veces recursos extraordinarios al presupuesto ordinario que tenemos aprobado para atender una serie de mayores necesidades, pero también en este caso obligaciones que de otra manera no podríamos cubrir. Y para ello traemos una propuesta de financiación con cargo al mismo remanente, que afecta a varios servicios y, en este sentido, traemos 120.000 euros para aumentar las partidas de educación en cuanto a un mayor refuerzo en el servicio de limpieza, tras conocer las instrucciones de la Consejería de Educación en cuanto a los protocolos que hay que llevar este año. También para reforzar los comedores escolares de 0 a 3 y la educación de los espacios del servicio de 0 a 3. También ante un mayor número de matrículas en este curso escolar 2021 o 2022 respecto al curso anterior. Y, por otra parte, también, pues, como ya decía, para atender una serie de obligaciones. En este caso necesitamos mayores recursos para atender la partida de suministro de energía y educación ante el incremento de los precios de la luz, como 60.000 euros más adicionales. Y también para cubrir otras serie de obligaciones, como es el caso de las diferencias del importe que nos exige el jurado de expropiación con el edificio de los siete enanitos, para, de esta manera, no seguir acumulando intereses de demora. Y, por último, respecto, como ya anunció la alcaldesa, respecto a la modificación de los dos millones de euros para la compensación del contrato de agua, pues, al caerse el punto anterior, en este caso, pues, no tendría ningún efecto esta modificación en concreto. Muchas gracias. Bueno, pues, un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que esto ya ha pasado en repetidas ocasiones y yo, obviamente, no voy a exigir nada porque, lógicamente, es una forma de plantearlo y es una forma, muchas veces entiendo, que de obligar o de forzar, o es una forma más de actuar que, lógicamente, tienen todo el derecho a hacerlo y lo hacen y así se contempla. Pero sí que es verdad que, en muchísimas ocasiones, a nosotros ya nos ha pasado concretamente con otra anterior, que fue cuando se aprobó precisamente para la Fundación Metal, y sí que es verdad que, a veces, se vinculan determinadas partidas o el aprobar determinadas partidas del remanente, que en un caso creemos que son muy importantes, porque en aquel caso, si no recuerdo mal, se trataba precisamente de las ayudas a comercio, hostelería, y sí que, más que exigir, lo que nos gustaría desde nuestro grupo es pedir que, en la medida de lo posible, bueno, pues, estas cuestiones se voten por separado, porque en un momento determinado puede haber el riesgo de que, pensando que podamos sentirnos obligados, que nos sentimos, pero a veces es más lo que nos obliga a votar en contra que lo que nos puede obligar en un momento a votar a favor. Nosotros, en este caso, no lo vamos a impedir tampoco, la partida de educación entendemos que es muy importante y la de los italianitos es un tema que se tiene que cerrar ya y que, además, hay una sentencia. Nos vamos a abstener, pero sí que, desde luego, queremos trasladar esa petición porque, bueno, a veces es simplificar que salgan adelante, no simplificar la labor de oposición, sino simplificar que salgan adelante cuestiones que yo creo que son importantes para todos. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora Llamazares, tiene la palabra por el Grupo Popular. Gracias, alcaldesa. La verdad es que no iba a intervenir, pero ya que saca el tema de prensa, lo mismo les digo. Vamos a ver si centramos todos el tiro. Nos dedicamos a solucionar problemas, si es que queremos solucionarnos y vamos a dejar de atacar y sacar memorias y sacar, quiero decir, cada uno. Ya se lo he dicho varias veces. Responderá de lo que tenga que responder y de esas actuaciones y vamos a dejar de decir tonterías en la prensa de manera permanente para quitarnos responsabilidades de encima. Solo decir que las responsabilidades de todo lo que llega a este pleno son de los concejales, a mi modo de ver, que estamos aquí. De todos. O sea, esto de quitarse responsabilidades de encima es como muy fácil. La responsabilidad la tiene uno, la tiene el otro. Yo creo que la tenemos 25 personas en este momento que estamos aquí. Mañana serán otros. Pero vamos a dejar de decir tonterías porque estamos hablando de temas muy importantes y muy serios y vamos a dejar de confundir a la ciudadanía y de hablar estupideces de manera permanente. Si puede ser. Gracias.